Buenas tardes amables televidentes de este subprograma y hablando de deportes de 2.30 a 3 de la tarde por acá por Carivisión, canales 26 de los sistemas de cable claro y altís, 22 de Aster y a través de carivision.online. Vamos a entrar en materia en el día de hoy por el mundo del fútbol, toda esta pandemia del coronavirus, además diferentes noticias de otros deportes que tienen que ver con la pandemia del COVID-19 coronavirus. Un jugador del Arsenal dio positivo y jugó contra el Manchester City en la Liga Premier, esto ha traído una controversia enorme y además hay que decir que esta controversia viene porque a pesar de haber dado positivo el jugador, cuya identidad no se reveló a nadie, junto con otros dos compañeros, practicaron juntos y luego se le vio en el juego. 3 por 0 en ese momento la victoria del Arsenal ante el Manchester City, pero realmente un riesgo enorme y este jugador junto con el equipo enfrentan la controversia en el día de hoy porque realmente la pandemia del coronavirus es una realidad en toda Europa. Igual pandemia en Francia, tres jugadores del PSG han superado el coronavirus, hay que decir que aunque estos tres jugadores del PSG y un miembro del cuerpo técnico superó el coronavirus durante el confinamiento, realmente toda la plantilla se sometió a lo que era la revisión con las pruebas, pero realmente dieron positivo anteriormente y ya dieron negativo jugadores del PSG, en el que sí está caliente y lo tratamos ayer, el tema es Nova Djokovic, tras su positivo a coronavirus luego de que él mismo organizara el llamado Adriatur y realmente esto le ha traído problemas a nivel de las autoridades a Nova Djokovic, a pesar de que es una estrella en lo que es el tenis mundial, el número uno del tenis, el ministro de la acto", un ex ministro lo consideró irresponsable y afirma que se burló de la cuarentena, además en Serbia él realmente dijo que no se tomó la medida de precaución para el coronavirus, Daniel Golan es ministro de salud de Argentina en el 2015 y actual ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Dijo que el tenista serbio es un irresponsable y se burló de la cuarentena. Realmente hay que ver porque los serbios igual que los suecos no tienen medidas protocolares para mantener el lo que es el cuidado para el coronavirus. Ellos piensan y así lo actúan que dejándose contagiar y pasando creando el anticuerpos en lo que es el virus del coronavirus. Esto ya lo supera. Otro que dio positivo es el serbio, Nicola Jokic, realmente la primera estrella de la NBA con coronavirus. Luego de que salió la pandemia, el centro estrella de los Denver Nuggets confirmó a la franquicia que ha dado positivos mientras estaba en Serbia. Esto también indica que es un retraso a lo que será su temporada de vuelta en el caso de que pueda retornar a la burbuja que se ha organizado en Disney World en Orlando. Hay que ver porque realmente los serbios, primero Nova Djokic, ahora Nicola Jokic, que estarán pensando realmente. Hay que decir también en el ámbito de lo que son los eventos deportivos que ya la NBA dice que están haciendo ya los aprestos para volver a la acción. Igual que el béisbol de grandes ligas retorna la pelota, por fin llegaron a un acuerdo. Realmente ya dijo que sí, que los jugadores y los dueños se pusieron de acuerdo. Y Mayor Lee está trabajando con diversos expertos de salud pública, enfermedades infecciosas y proveedores de tecnología para la próxima temporada que se planea que comenzará del 23 al 24 de julio. Un calendario de 60 juegos, realmente todo se plantea como una temporada súper recortada, pero realmente que haya béisbol es lo que quiere la mayoría de personas en el mundo. También hay que decir que el béisbol otoño invernal dominicano también retorna ya en octubre con las medidas protocolares de salubridad y que manden la autoridad de Mayor Lee y también las autoridades locales. Y hay que decir también que Charlie Blackmon, hablando de lo que son las estrellas del béisbol de grandes ligas, Charlie Blackmon está entre los jugadores que han dado positivo. Un total de tres jugadores de Colorado Rockies han dado positivo. Y además el jugador Blackmon estaba en el Curve Field en esta semana y es el primer jugador que se ha identificado con coronavirus del béisbol de grandes ligas. Imagínense ustedes, aparte de los positivos que ya han dado en diferentes equipos, el único que se ha hecho eco de que sí ha dado positivo ha sido Charlie Blackmon a los Colorado Rockies y además quien ha dado a entender que su positivo realmente es antes de entrar a la acción. Imagínense ustedes que él se lo calle y no de la información debida que estaría pasando luego con los otros jugadores. Hay que decir también que el maratón fue suspendido, un maratón en Estados Unidos que se ha estado realizando, el maratón famoso, maratón de Nueva York, suspendido por coronavirus. También se tenía previsto para el primero de noviembre. Ha sido cancelado debido a las preocupaciones de salud relacionadas con coronavirus. Anunciaron los organizadores, un maratón donde participan 54 mil personas promedio y además un maratón que recorre 26.2 millas al año que lo convierte en el más grande del mundo. Pero por eso mismo no se va a celebrar este año. Es la segunda cancelación en 50 años del maratón de Nueva York. El otro fue en el 2012 debido al huracán Sandy. Ya lo saben los televidentes. Continúan parándose lo que son los eventos deportivos. Otros intentan reanudarse. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos en breve con más información para todos ustedes y noticias de la NBA. Adelante. De regreso con todos ustedes a las informaciones. Hay que decir también, hablando de maratones, que el maratón de Berlín acaba de ser cancelado, cuya edición de este año estaba prevista para el 26 y 27 de septiembre debido a la pandemia del coronavirus. Ha medido a causas de seguridad y además para prevenir. Ha sido cancelado el maratón de Berlín. Forma parte de este maratón de las seis pruebas reunidas en la Abbott World Marathons Majors AWMM, el grupo de los seis principales del mundo. Fundado en el 2006 está también el maratón de Tokio, Boston, Londres, Chicago y Nueva York. Alemania es uno de los países en los que el coronavirus ha afectado menos mortalmente a las personas contagiadas. Hasta el momento se registraron un total de 191 mil 499 casos y 8 mil 914 muertos para una población de 83 millones de habitantes. Esto es en Alemania y vuelvo y repito Berlín, el maratón de Berlín cancelado por coronavirus. Entrando en el tema de la NBA, estas son las fechas importantes para la NBA en esta temporada, para concluir la temporada en lo que se llama la burbuja de Walt Disney World Resorts de Orlando. Hay fechas establecidas, fechas tentativas, como el hecho de que el 23 al 30 de junio los equipos deben de tener cuatro jugadores y hasta 10 personas de cuerpo técnico y otros asistentes en las instalaciones de entrenamiento. Hay que decir, esa es la primera fecha del 23 al 30 de junio. La segunda fecha está del primero al nuevo de julio, que se permitirá a ocho jugadores practiquen en las instalaciones al mismo tiempo, excepto si hay un brote de coronavirus entre jugadores o problemas aún mayores en Florida. Los 22 equipos viajarán a Orlando para un campamento de entrenamiento completo en preparación antes del reinicio de la temporada. Además, los play-offs que están previstos para el 17 al 31 de agosto, mientras que el 13 de septiembre dará inicio la etapa de semifinales. En esta fecha se permitirá a las familias e invitados de los jugadores estar en Walt Disney World Resort. Igual, del 15 al 28 de septiembre se llevan a cabo las finales de conferencia y del 30 de septiembre al 13 de octubre tendrán lugar las finales de la NBA. Ya lo saben, esas son las cuatro fechas importantes en esta reanudación de lo que es la continuación del calendario de la NBA play-off y serie final, para que todos lo sepan. Eso es en cuanto a la NBA. Además, hay que continuar diciendo que habrá béisbol dominicano, de la Liga Dominicana de Béisbol, el 30 de octubre, con los protocolos de sanidad debidos. Y además, hay que decir, el método que se usará serán los que recomienden Major League Béisbol y además las autoridades dominicanas, volviendo ya a lo que serán los eventos deportivos, esperando que en República Dominicana la desescalada en el ambiente de los deportes sea autorizada por el gobierno dominicano tan pronto le sea posible al estado de la pandemia poder reanudar las actividades deportivas ya de manera presencial en diferentes eventos y canchas. Esperemos saber qué sucederá con todo esto. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima, si Dios lo permite.